Vale chicos, pues antes de comenzar con el vídeo, sé que hay muchos fans, que tenemos muchos fans de Dragon Ball, del anime y demás Y hoy os vamos a enseñar unas figuritas, ¿vale? que nos han llegado, bueno, os vamos a enseñar las cajas de las figuritas que son Que, como veis, aquí tenemos dos cajitas Y Patri Que tiene a esa cajota de donde viene Bellito Blue, ¿vale? Bueno Más grande que yo Más grande que Patri, eso es Deciros que simplemente esta página se llama Samurai Buyer, ¿vale? Por ahí podéis comprar vuestras figuras al mejor precio, os lo dejaré todo en los primeros links de la descripción Me podéis comprar figuritas de Dragon Ball, de cualquier anime, de todo lo que os guste, ¿vale? Y como digo, al precio más barato porque viene directamente desde allí Entonces no vais a encontrar como una tienda en vuestra zona, en vuestros locales En los que siempre van a tener un precio más alto, ¿no? Aquí las figuras son además 100% reales, ¿vale? O sea, son originales a tope y, como digo, súper baratas Así que ya sabéis, comprad en Samurai Buyer que está de lujo Yo todas mis figuras las pillo por ahí Así que nada, dicho esto, vamos a ver el vídeo Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Si no, no, no olvides de seguirme Patricia Hola chicos Que estás en directo ahora o en un rato, ¿no? Por tu canal de Twitch Estoy en directo en un ratito Jugando un juego nuevo que ha salido que se llama Fall Guys Así que ya sabéis Y está muy, muy guay y hablando con vosotros Pasaros por ahí a verla un rato en directo Tengo que llegar a los 10.000, chicos, así que tenéis que pasaros sí o sí. A tope. Si no ha llegado, ya sabéis, pasaros. Así que bueno, hoy vamos a reaccionar un poco de doblaje latino, que ya sabéis que nos encanta, y vamos a reaccionar a una película que nos habéis recomendado. Y digo, hostia, puede estar interesante. Vamos a reaccionar a la película de Ted, ¿vale? Ya sabéis, el osito este que habla, que está como una cabra. Está muy chula. Está muy, muy buena. O sea, es buenarda. Y vamos a compararla, el doblaje latino, con el doblaje castellano, que ya obviamente hemos escuchado. Vamos a comparar un par de escenas, y luego vamos a poner unos mejores momentos, y así nos reímos un ratito. Así que nada, espero que os guste muchísimo, que dejéis un pedazo de like si os gusta el doblaje latino, que os suscribáis, muy importante, hombre, que estamos a nada de los 300.000, y pues estaría increíble llegar antes de que acabase el año. Así que nada, no nos enreñamos más, seguidnos en nuestras redes sociales, comentarnos todo lo que queráis, ponednos a cuáles doblajes que queráis hacer próximamente. Y nada, vamos con el vídeo. Vale, chicos, vamos a ver esta escena en la que el osito encuentra magia en el ordenador de John. Así que vamos a verlo primero en castellano, y luego lo veremos en latino. Vamos a ver. La voz, o sea, aquí la voz del oso a mí me mola. O sea, la voz que le ponen es graciosa. Pero este es latino. No, no, este es castellano. Ah, vale. Es que la del chico me parecía como muy diferente. Mierda, nunca tengo cobertura en tu apartamento. ¿Puedo usar tu portátil? Sí, cógela. Vale, gracias. Yo me acuerdo de estar teniendo en la leche. ¿Qué cojones? Joder, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto está petado de porno. ¿Qué coño haces mirando mis cosas privadas? ¿Cómo que mirando tus cosas privadas? Estaba todo abierto. Aquí literalmente miles de archivos. Bueno, tenía intención de borrar casi todos. No me jodas, fíjate que he organizado todo. Beso negro con giro a la derecha, beso negro con giro a la izquierda. A veces quieres ver la lengua moverse al contrario. ¿Cabrón pervertido? Mira esto, tías con pollas. Oh, Dios mío. Dios mío, estoy en paz, lo necesito ayuda. No existen las tías con pollas, solo los tíos con tetas. Esto es un gran alivio, me alegro de que me hayan pidiendo por fin que día que me pillasen. Johnny, escúchame bien. Esto es un toque de atención. Tienes que volver al ruedo y conocer más gente porque se te está yendo de las manos. Lo haré, pero deja de mirar esa mierda, por favor. Johnny, te lo digo en serio. Vas a ligarte a la próxima tía que conozcas. Vale, entendido. Hecho. Muy bien, deshagámonos de esto. ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 siempre se puede recuperar esa mierda. Hay que destrozar el portátil. Vale. ¿Dónde van? A tirarlo al mar. Madre mía. Ok, hemos visto esa escena, bueno, una escena graciosa. En castellano, digo. En castellano, sí, sí, correcto. Y bueno, vamos a ver qué tal. No he escuchado nunca la voz de T en latino. Vamos a ver qué tal es. No, ni del chico tampoco. Y bueno, claro, del tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se oye. Como digo, a mí en castellano me mola bastante. O sea, me mola cómo lo interpretan. No me parece, o sea... Está muy bien. Me gusta, me gusta, no me parece que podría ser. A ver en latino, a ver si cambia un poco. Vamos a ver. Y oye, te tengo que... Te tengo que dar una noticia. Es que es un poco más grave, sí. Tami, Lini y yo... Vamos a tener un bebé. Vale. Ay, no es cierto, ¿en serio? Sí, sí, apenas lo decidimos hoy. Oye, eso no tiene madre. Queda bien, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho, ¿eh? Queda muy bien también. Me gusta la voz de... Pero ambas. Sí, de hecho, me gusta más la voz del chico en latino que en castellano. Sí, en latino a lo mejor la de Ted me parece bastante similar a la de castellano. Es muy grave. Un poco más grave, yo creo. Pero está muy bien. Vamos a continuar la parte graciosa. Gracias. Espera, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, pues esa es la cosa. Nosotros necesitamos un donador de semen. Y me preguntaba... ¿Tú qué crees que diga Sam Jones si se lo pido? ¿Quieres que Flash Gordon sea el padre de tu hijo? Sí, digo... ¿Crees que sea raro? Se espantará si yo le digo... No creo, se sentirá halagado. Además, tu bebé será como un superhéroe bien cabrón. Esa es la misma lógica a la que yo llegué. Yo digo, ¿qué le digas? Bueno, le enviaré un email ahora para saber si lo puedo ver en la noche. ¿Me compitas? ¿Seguro? Ah, qué bien. Me mola, ¿eh? Carajo. Nunca hay señal en tu departamento. Carajo. ¿Te puestas tu laptop? Sí, tómala. ¿Tu laptop? Ok, verás. Se viene lo chido. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Es un chingo de porno! ¿Qué haces viendo mis cosas privadas? ¿Cómo que cosas privadas, Johnny? Todo estaba... Me mola, güey. Es un chingo de porno. Muy bueno, tío. ¡Cierto! Literalmente tienes miles de archivos. Sí, pues se me olvidó borrar algunos. ¡Por Jesucristo! Mira tu organización. Beso negro al derecho. También beso negro al revés. Sí, porque a veces me gusta ver la lengua girar al otro lado. ¿Vale? Estás enfermo. Mira esto. ¡Viejas con pito! ¡Viejas con pito! ¡No es cierto! Tengo una enfermedad. Necesito ayuda. No existo las viejas con pito. Solo los guayes con tetas. Los guayes con tetas. Me gustaría que me descubrieras. Quería que me descubrieras. Johnny, escúchame. Es una llamada de atención, ¿sí? Tienes que empezar a salir y conocer viejas. Porque con esto te vas a volver puto. Está bien, está bien. ¡Está bien, tío! ¡Venga a ver eso, por favor! ¡No me voy a hacer! La próxima chica que conozcas la vas a invitar a salir. Vale, bueno. Vamos a dejarlo por aquí porque al final aquí poco más habla. Bueno, quedan 20 segundos. Vamos a terminar de verlo porque pensaba que quedaba un poco más. Vale. Y esto sí, ya que ya no dicen nada. Ok, pues me ha molado mucho. Pero, ¿por qué? Por el hecho de que utilizan como expresiones muy latinas, muy mexicanas, güeyes, viejas, chingo. Me mola, me mola mucho el hecho de cómo se expresa. O sea, ya no la voz, porque la voz obviamente también está muy bien, muy conseguida. Pero el hecho de cómo se expresa es, yo creo, lo que más resalta. De hecho, me han entrado muchas ganas de ver la película latina. Sí, eso te iba a decir. Digo, la próxima vez que la veamos, la vemos en latino. Sin duda. Vale, pues ahora vamos a ver una recopilación de escenas español-latino para que podamos, bueno, podamos ver también más escenas y reírnos un ratito todos juntos. Así que nada, vamos a darle. ¿Por qué sale ahora esa voz? Porque es la primera, esa, es al principio. Es para dar amor. Vamos pequeñitos. Bueno, ahora sí. Rafa, miedos. Por favor, que cante la canción. Cuando escuches a los truenos, no te asustes, no. Ve a tu relampa, amigo, y canta esta canción. Puto trueno, te voy a coger. No me haces nada porque Dios me borrió. En castellano es campitrueno, ¿no? Sí. Aquí es relampa, amigo. ¿Por qué tienes lo necesario? Te digo que tengo la vagina de tu esposa en mi aliento. Nadie me había hablado de esa forma jamás. Es porque todos tienen la boca llena de la vagina de tu esposa. Contratado. Contratado. Carajo. Oye. Oye, Ellen. Sí. ¿Quién es la que está allá? Ah, es la nueva cajera. No sé su nombre. Es linda. Sí, muy linda. ¿Sabes qué quiero hacerle? La danza que llamo el sucio fósil. El sucio fósil. Es tan buenísimo. Te cogiste a una compañera de trabajo sobre los vegetales que nosotros le vendemos al público. Hace una semana le metí una zanahoria y le vendí la zanahoria a una familia con cuatro hijos pequeños. Sí. Tienes agallas. Necesitamos agallas. Te voy a ascender. No mames. Tienes problemas serios, ¿no? Confía en mí. Puedo hacerlo. Es que la fiesta. Deja que pruebe. Bueno, está bien. No. 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 Y no. tu gana se hará lo que digas te haces un mal momento yo soy yo me escuchas oye luego te llamo no no yo yo me espera estoy en problemas de problemas de que hablas me raptaron el tipo raro del parque y el niño que podría ser su hijo pero más bien parece su amante no lo sé no estoy muy seguro hola no eres un invitado muy educado en verdad no me acuerdo de nada un correctivo este pendejo bueno chicos pues hasta aquí estas escenas de bueno estas de doblaje latino comparación con el castellano y demás y me ha gustado mucho o sea me parecen súper buenas las dos escenas o sea las dos voces bueno las cuatro voces en este caso donde la verdad es que sí porque se te hace como muy muy llevadero muy gracioso y es como una voz que mola que es muy graciosa y es como tiene que ser de la película y bueno tema tema de bueno lo que comentamos al principio que era sobre todo la forma de hablar las expresiones es lo que más resaltaría a mí al principio es como que se me ha hecho un poco raro porque en comparación al castellano es un poco más grave la voz de té pero aún así me gusta mucho sí y sobre todo en castellano es como como las expresiones que utilizaban me gustaban mucho es como eran como muy representativas eran como expresiones latinas muy representativas y creo que a lo mejor en castellano era como más más mundial a lo mejor en castellano es más más bastante más bastante más bastante si es posible sí porque viejas compito la verdad está muy gracioso me ha gustado mucho espero que a vosotros también dejar un pedazo de like muy importante vale suscribiros y sobre todo si queréis que vamos más doble jalatino ponernos por los comentarios muchas gracias a todos y nos vemos en algo más es el plazo vengo de nuevo con el tito ración de ración en los vídeos no sé si me explico tu novia acompaña eso es tradición y rito tu cara no me extraña es una hazaña lo que has visto es buen equipo un sándwich mixto las risas del atre la opinión de risto más de cien mil chicos miles de repros y pico llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo todo latinoamérica conoce el mito tu impresión sobre lo que me interesa en internet hay público muchos hacen lo que haces pero el tito es único tus ups son súbitos de lo que tú has subido todo latinoamérica conoce el mito tu impresión sobre lo que en internet hay público muchos hacen lo que haces pero el tito es único tus ups son súbitos de lo que tú has subido todo 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 todo